Bueno suscriptores aquí está el chiste de esta ocasión, una maestra le dice a su alumno Jorge me han dicho que eres muy rápido con las matemáticas, a ver, ¿cuánto es 47 por 126? 328 ¿Qué? Pero ni siquiera te has acercado Ya, pero señorita, no me diga que no he sido rápido Ja 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 XD Hola queridos espectadores del terror en estas fechas navideñas como en el anterior vídeo les narre el origen de la navidad En esta ocasión les contaré la leyenda de Krampus el terror de la navidad espero que lo disfruten x de bueno sin más que agregar que comience el vídeo En época de navidad, siempre tenemos muchas historias maravillosas que nos llenan de dicha, por ejemplo el nacimiento de Jesús, los reyes magos, las bondades de José y la Virgen María Los bonitos deseos y regalos que encantan a muchos niños que durante todo el año fueron bueno, el agasajo familiar, y mucho más Esta dicha también tiene su lado oscuro, según un relato del folklore alemán, conocido incluso, en Europa, nos cuenta la leyenda del Krampus Que es un ser que contrasta con Santa Claus, veamos por qué La leyenda cuenta, que el Krampus es una criatura de aspecto demoníaco o como la de un fauno cuernos en la cabeza, pelaje tupido y áspero, barras enormes, una larga lengua y mirada perversa que intimida al más valiente Muchos aseguran, que este ser vive en montañas muy altas, y durante la víspera de navidad, cada año en la noche del 5 al 6 de diciembre, desciende de ellas para cumplir su misión primordial Asustar, intimidar o castigar a los niños para que se porten bien El Krampus vaga por las calles en búsqueda de niños que fueron malos durante todo el año En su caminar, suenan pesadas cadenas oxidadas y campanas que alertan de su presencia provocando, que aquellas familias que las oigan, se encierren en sus casas Cuando el Krampus está cerca de atrapar a su víctima, ésta tiene poquísimo tiempo para que se arrepienta de corazón por todas las maldades que hizo Si no lo hace, no importa cuánto intente ocultarse, de qué manera o cómo, el monstruo lo encontrará gracias a su peculiar olfato, luego lo atrapará para ponerlo en su saco, o cesta que lleva en la espalda Así, éste ser atrapará cuantos pueda y luego los llevará a las profundidades del infierno donde serán castigados, atormentados hasta que pidan perdón, o incluso, devorados Si un niño con sinceridad pide perdón, se libran de arder en las brasas del diablo, y los que no, son condenados a sufrir por toda la eternidad Al llegar Navidad, el Krampus desaparece para dar paso a Santa Claus, San Nicolás, quien es el benefactor de los niños que se portan bien El origen de Krampus se remonta en las antiguas celebraciones paganas en territorios de Hungría y Austria, antes del nacimiento de Jesucristo Dichas festividades de fin de año rendían tributo a los demonios, dejando comida y bebida en las calles, disfrazándose con máscaras y cuernos para salir a bailar a las afueras, esperando que las cosechas del año siguiente fueran abundantes Era un acontecimiento muy similar a los ritos que originaron a Lloven Con el pasar de los tiempos, la iglesia lo adaptó para transformarlo en la Navidad actual La leyenda del Krampus era contada a los más pequeños para incentivarlos a ser obedientes Y aunque hoy en día esto esté muy mal visto por asustarlos durante la temporada navideña, esta tradición aún perdura en algunos pueblos, como Austria La comunidad de Graz, en Austria, cada 5 de diciembre celebra un gran desfile donde los jóvenes se disfrazan del Krampus y van retumbando campanas por las calles para espantar a los infantes Y bueno espero que les haya gustado xd, bueno no olviden suscribirse al canal, con eso nos ayudan mucho, también dejen su valioso like Y bueno sin más que agregar, nos vemos en el próximo vídeo, intentaremos subir el próximo vídeo lo más rápido posible, bueno nos vemos luego, adiós